Hola que tal, bienvenidos a mi canal, soy Gringo, bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy estamos jugando el juego Adventure Escape Mysteries Los asesinatos de Echo Bay o de Echo Bay Murders Hoy toca el capítulo 6 que vamos a empezar a jugar enseguida Antes de empezar a jugar le voy a mandar un saludo a unos suscriptores que me lo han pedido Primero a Alonso López, un saludo especial Después a Marta y Javier, un saludo especial para ustedes Y por último a Ariadna Rolón también, un saludo especial desde acá, gracias a todos por el apoyo Bien, empezamos Señor, buenas tardes, soy la detective Kate Gray Estamos buscando a un empleado que trabaja aquí Benjamin Lee, ¿está aquí? Soy yo, ¿cómo puedo ayudarles? Maldi, calma Darius, esta no es la misma persona Esto es por la llamada que recibí el otro día diciendo que mi compañía estaba bajo investigación Pero, ¿por qué era? Oh, cierto, se encontraron restos humanos en el puerto por su ruta de entrega Nosotros tenemos un negocio legítimo de más de 60 años El querer culparnos de esto es ridículo No sé qué más decirles Puede comenzar por decirnos por qué un hombre está manejando un camión registrado bajo su nombre Que le disparó a la detective Gray hoy Oh, Dios mío, Luca, ¿en qué te has metido? ¿Luca? Luca Patel Es el copropietario de la compañía junto conmigo Nuestros camiones están registrados bajo mi nombre Los botes están registrados bajo su nombre ¿Acaso Luca ha presentado últimamente algún comportamiento cuestionable? ¿Algo de lo que deberíamos saber? Es difícil decir, el tipo no es un libro abierto De hecho, es algo recluido Ha sido así desde que lo he conocido Heredamos la compañía de nuestros padres Quienes eran amigos cercanos Pero es difícil ser amigo de alguien como Luca Mencionó que los botes están registrados a nombre de Luca ¿Podríamos revisar mientras mis asociados le hacen algunas preguntas adentro? Adelante Lo que puedo hacer para ayudar Pasen por aquí Bien Se va el señor Benjamin con los policías Con el policía y el periodista Y nosotros quedamos para revisar el barco Encontramos una nota rota Entramos al barco Vemos que hay una alfombra La corremos y aparece una trampilla Pero que no se puede abrir Está cerrada con un candado Abrimos el cajón Conseguimos una segunda nota rota Y en el segundo cajón encontramos unos binoculares Y en el cajón de abajo conseguimos un cuchillo Que lo vamos a usar para cortar esa red Abrimos esta caja y conseguimos martillo y cincel Que los vamos a usar enseguida para abrir este tonel A ver que tiene Y conseguimos una llave La llave También la vamos a usar enseguida para abrir la trampilla O el candado de la trampilla En la trampilla encontramos Una tercera nota Y un gancho El gancho lo vamos a poner con esa madera Que está ahí para tener un gancho para troncos Bien Vemos que este satélite no tiene señal Sin señal dice Parece ser que el radar del bote no está funcionando Si puedo encontrar la forma de hacerlo funcionar de nuevo Podremos escanear el agua abajo Veamos si hay algo escondido ahí abajo Bien Y acá vemos que tenemos que poner un código numérico Pero que no conocemos Ya veremos como lo averiguamos Salimos Y con el gancho traemos este segundo tonel Que lo vamos a abrir enseguida con el martillo y el cincel Encontramos una última nota rota Parece ser que todas estas piezas de papel rotas que encontré pueden unirse Debo dar un vistazo más de cerca a esa nota Miramos la nota Vemos que tenemos un faro Y bueno Tenemos unos neumáticos Un pino y una S Ahí vemos que están los neumáticos Entonces claramente Claramente la nota se referencia a los neumáticos Para la S Vimos que estaba ahí arriba Acá con los binicolores vemos que hay un faro y unos pinos Y ahí tenemos otro pino Si nosotros miramos Tenemos Una sola S Y Tenemos Bueno la S está ahí es una sola Tenemos una sola Por lo tanto la S va a ser lo primero que tenemos que tener en cuenta Faro Vemos que tenemos dos Uno que vemos con los biniculares y uno que está al lado del barco Y bueno Tenemos las piezas O digamos Los fragmentos del faro En tercer lugar vemos que tenemos el neumático Y si nosotros miramos Tenemos tres Por lo tanto eso va en tercer lugar Y por último Vemos que tenemos un pino Y vemos que hay cuatro pinos Entonces Con eso sabemos cuál es el orden Primero va la S Después va el faro Después van Los neumáticos Y por último los pinos Y lo que tenemos que hacer Es unir los tres fragmentos Como superponerlos Para que nos formen Un número Un dígito Va a ser bastante fácil Entonces sabemos que para la S Si los unimos Forman un número siete Después El del faro Si los unimos Vamos a ver que forman un cuatro Ahí tenemos la S Que forma el siete Hay que superponer uno sobre otro Entonces colocamos el número siete Que corresponde a la S Que habíamos visto que era el primer lugar En segundo lugar va el faro Si nosotros los juntamos Vemos que forman un cuatro Espero que se entienda Es bastante simple En segundo lugar va un cuatro En el tercer lugar Va el neumático O la rueda Si superponemos los fragmentos Vemos que forman un nueve Un número nueve Así que colocamos ahí el nueve Bien Y por último En último lugar Va lo que nos indicaría el pino Vemos que forma un número ocho Vamos a colocar el ocho Y bien Conseguimos abrirlo Se abre un cajón Y tenemos un remoto de garage Salimos afuera Y con el remoto de garage Abrimos el garage Y vemos que conseguimos Un satélite Lo colocamos Arriba del barco Listo El radar del bote Ya debe estar funcionando Venimos acá Y vemos que el radar funciona Tocamos escanear Y bueno Acá tenemos que resolver Este acertijo Dice Llena los recuadros verdes Correctos En base a los números Que se muestran Presiona un recuadro Para cambiarlo a verde Presiona de nuevo Para cambiarlo a rojo Bien Lo que tenemos que hacer Es bastante sencillo Dice Los recuadros con números Indican cuántos recuadros verdes Están dentro de los ocho recuadros Que le rodean Arriba Un lado Debajo Diagonalmente Y el recuadro Que tiene el número Bien Como decía Lo que tenemos que hacer Es sencillo Nosotros vemos ahí Que tenemos marcado el 1 Y Nos indica En cada caso O sea Para el 1 Cuántos recuadros verdes Tiene Alrededor En la cuadrícula De 9 Ese como tiene el 0 Sabemos Que los recuadros Que están al costado En este caso de 4 Porque están en una esquina Ninguno tiene el verde Lo mismo acá Así que eso es fácil Ese también Como tiene 0 Ya lo sabemos El otro que sabemos Es el 2 Porque ahí vemos que está El que tiene el número 2 Y el de arriba Por lo tanto Los otros 7 de alrededor Se van todos rojos Este Como los de alrededor Estaban todos pintados de rojo Ya sabíamos que eran Los dos verdes Bueno Y así vamos resolviendo todos Vamos a ver Ahí está Bueno Ese que tiene 3 Forzosamente Ese va en rojo Bien Los que ya eran Ahí está Ese que tiene 6 Como los 3 de arriba No los tiene Ya sabemos que son Esos 6 pintados de verde Así que bueno Y ahora empezamos A probar Ya los que eran evidentes Ya los Ya los hicimos Ahora nos queda Probar Ponemos ese que tiene 3 Y bueno Así vamos a ir resolviendo Todos Es cuestión De probar Y ver si los Si los hacemos Correctamente Tenemos que probar No es difícil Este juego es similar Al Buscaminas Antiguo de Windows Tiene ese estilo Y bueno Es cuestión De ir probando Seguimos Probando Bueno A ver Ese como tiene 4 Bueno El de 2 Ya está así A ver Que más podemos poner Bueno No Marcamos los 4 De El verde A ver Ya tenemos La mitad Hecha Bien Ya tenemos Marcados Los 5 Alredores de 5 A ver Que más Vamos a ver Para ver Para Para ver Como hacemos Ahí tenemos Marcados 3 Ese que tiene 2 Ya le marcamos Los 2 Así que Todo eso va rojo Y entonces Ese 4 También va rojo Porque 5 Ya tiene 2 Alrededor Bueno Ahí tenemos Los 4 Alrededor Del 4 Verde Ahí está Bueno Completamos Los 7 Alrededor Del 7 Ahí está Bien Lo hicimos Perfecto El radar Reveló Un escaneo De agua Alrededor Parece ser Que hay algunas Cajas escondidas A la derecha De los muelles En donde Está la grúa Necesitamos Levantar Esas cajas A la superficie Y revisarlas Bien Bueno Vamos a tener Que levantar Unas Este Cajas Y Sacarlas A la superficie Para revisarlas Bueno Salimos Fuera del barco Vemos Que Se salieron Del interrogatorio Como les fue Encontraron Algo En ese bote El radar Muestra Que hay varias Cajas Abajo del agua Justo Debajo De esa grúa Quisiera Sacarlas A la superficie Y revisar El contenido Hay mucho Que hacer Por aquí Pero las grúas No son lo mío Eso Es lo que hace Luca Puedo intentar Que venga Uno de nuestros Operadores De grúas Gracias Revisaron La oficina De Luca Encontraron Algo Está cerrada Trate de patear La puerta Para abrirla Pero en verdad Está cerrada Puedo llamar Un equipo Para que la tire Déjame revisar Esto primero Tal vez pueda Entrar por una Ventana O algo así Detective Gray Ya terminó Con el bote Tengo que llevarlo A llenar El tanque De gasolina Y prepararlo Para los envíos De mañana Es todo suyo Bueno Vemos que se sube Al bote Se retira Al bote Ok Kate Veamos Si puede Llegar Al techo Y encontrar Una ventana Que lleve A la oficina De Luca Darius Y yo Buscaremos Por el perímetro Bien Tenemos que llegar Al techo Y llegar A la oficina De Luca Para eso Conseguimos Una barreta Que se nos revela Una vez que se fue El bote Y Necesito montar La formación Al techo Vemos que Hay una Escalera Entonces Con eso Vamos a poder Acceder al techo Con la barreta Abrimos Forzamos La ventana Y entramos A la oficina De Luca Bien Estamos acá Adentro Los cajones Están cerrados En el segundo Cajón Concedimos Un Sacacorchos Bueno Acá Vamos a tener Que poner Una clave Alfanumérica Con letras Pero no Tenemos una Página de diario Tenemos una Botella Más botellas De alcohol Ahí hay otra Conseguimos Una estrellita Y vemos Que hay unos libros Y una llave Pequeña Bien Con la llave Abrimos El tercer Cajón Y dice El diario De Luca Parece ser Que ha estado Sufriendo Algún tipo De dolor Cada año El dolor Se vuelve Peor Sufro por Ella Ella me Hizo Esto Quien sea Que es Ella Luca En verdad Tiene mucho Bueno Se me pasó Luca Parece estar Sufriendo De un gran Trauma Posiblemente Tanto Físico Como mental Bien Bueno Es una Gran colección De arte No puedo Alcanzarlo Debería Haber usado Unos tacones Más altos Vamos a tener Que alcanzar Esa botella De alguna manera Ahí vemos Que conseguimos Una escalera Portátil Una especie De banquito Esa botella Tiene un corcho Con el sacacorchos La abrimos Y obtenemos Una página De diario Ya tenemos Dos Se las agregamos Pero todavía Faltan Algunas páginas Bueno Tenemos que buscar Están por acá En algún lado Bueno Esas son Las páginas Diario Aparece Encontramos La última Ahí está Las botellas Están por Todas partes Bueno Agregamos La página Pero todavía Nos falta Una Así que vamos A tener que Seguir Buscando Buscamos Por acá No Acá hay unos libros Que esos ya Nos servirán Luego No hay nada Aquí elegante Bueno A ver Buscamos Por acá No pasa nada Los cajones Ya los revisamos Los cajones Ya están Por todas Partes Bueno No sé Ya lo vamos A encontrar Estos libros No tienen nada Ya los vimos Ya nos van a salir Después De pista Pero bueno Ya lo vamos A encontrar Ahí está Abajo del cuadro Tenemos la página Del diario Ahora sí La última Lo agregamos Dice Creo que son Todas las páginas Faltantes Veamos Esto Bien Lo que vemos Es que en cada página Aparentemente Todas las letras Son iguales Y vemos que las páginas Están numeradas Del 1 al 4 El tema es el siguiente Nosotros vemos En la página 1 Son todas A En esta página Son todas C O Y así Pero si miramos Atentamente Vamos a ver Que en la primera página Ahí está Son todas A Menos Una V Corta Que sería La letra Que se distingue Que es diferente Entonces sabemos Que en el primer lugar Porque la página De tenía toda Era 1 Va a ir la V Corta O V Para los que ven Desde España Bien Ya tenemos El primer Carácter Vamos a mirar La segunda página Ahí está Bueno me pasé 2 Ahí está Vemos que son Todas letras T Excepto La Y Que tenemos Ahí Ahí se ve claramente Una Y O una Y Entonces sabemos Que en el segundo lugar Va a ir la Y O la Y Así que Bueno Vamos Colocamos la Y Griega Bien En el número 3 Vemos que son Todas letras E Ya vamos a encontrar La que falta Hay que mirar Con mucha atención Está difícil Pero ya va a aparecer Seguimos buscando Bueno Y era la letra F La colocamos Ahí Bien Y ahora nos queda Buscar la cuarta letra En la hoja número 4 Ahí está Bueno Nos pasamos Ponemos la letra La hoja 4 Vemos que son Todas O Excepto Una letra C Entonces ya sabemos Que en el cuarto lugar Va a ir la letra C Bien Hicimos esto Ingresamos Tocamos donde está la carta Y dice Parece ser que Luca Está pasando por un divorcio La señora Patel Podría ofrecer información Sobre el comportamiento De Luca Tenemos un mail Espero que esté viva Tenemos un mail Del bufete jurídico Macalister Asunto esperando firma Saludos Señor Patel Bueno No lo voy a leer Porque está muy chiquitito Pero bueno Tenemos Un mail Que habla Del divorcio Del señor Luca Vamos a tener que ir A buscar A la esposa Porque seguramente Nos vas a poder dar Pistas acerca De De Luca Así que seguramente Vamos a ir a hablar Con ella Tocamos el icono Del radar Dice Panel de acceso Cerrado Y ponemos Abierto Y se abre Esta caja fuerte En la pared En la cual Vamos a tener que poner Algunos números Rotando con este dial Tanto a la izquierda Como a la derecha Bien Para saber Que números Vamos a poner Vamos a mirar Estos cuadros Tenemos cuatro cuadros De menor a mayor Y cada uno Tiene Una ola Que nos va a indicar El sentido de giro Del dial De la caja fuerte Y cada uno Tiene una figura Vemos que el más chiquito Tiene un sol El que sigue Tiene un pez El tercero Tiene una botella Y el cuarto Tiene una hoja Entonces Vamos a contar Cada uno De esos elementos En la habitación Y con eso Vamos a saber Que número Tenemos que poner Para el primero Vemos que tiene un sol Sería uno de ahí Dos de la alfombra Y el tercer sol Está en el libro Y El sentido de giro Es hacia la izquierda Así que vamos a colocar Un tres Girando a la izquierda Acá tenemos que poner Cualquier cosa Porque ya habíamos Marcado algo Bien Ya lo tenemos listo Bueno Lo ponemos en cero Ahora vamos a ver El segundo El segundo Son los peces Tenemos uno En el cuadro Otro ahí Arriba del estante Uno tercero Arriba de la caja Y el cuarto Está en la tapa Del libro Entonces son Cuatro peces Girando a la derecha Bien En tercer lugar Son las botellas Vamos a contarlas Tenemos una ahí Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Seis con la que Con la que estaba arriba De la vitrina Entonces Sabemos que las botellas Son Uno Dos Seis Y girando Nuevamente A la derecha Y por último Tenemos Las hojas Son Bueno Gira a la derecha Son Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bien Y girando A la izquierda Así que vamos a colocar Los números Que vimos En primer lugar Va tres Girando a la izquierda Bueno Pusimos cualquier cosa Bien Venimos acá Ponemos el tres Girando a la izquierda El cuatro A la derecha Bueno Pusimos cualquier cosa De vuelta Vamos de vuelta Tenemos que colocar Tres Girando a la izquierda Claro El cuatro Es a la derecha Podríamos poner cualquier cosa Cuatro Siete Y Ocho Lo hicimos bien Se abre la caja fuerte Y tenemos la llave De la grúa Porque encerrar Encerraría La llave para la grúa De forma tan segura Él definitivamente Está escondiendo algo En esas cajas En el agua Bien El perímetro está libre No hay nada Fuera del ordinario Como dijo Ben Parece ser Una operación Legítima Parece ser Que pudiste entrar A su oficina Encontraste algo El diario De Luca Recuérdame Contarte de eso Después Es mucho Parece ser Que Luca Está pasando Por un divorcio Veré si puedo localizar A la señora Patel Y confirmar Si ella todavía Está viva Podría ayudarnos A conocer el móvil Señor Lee ¿Hay algo Que pueda contarnos Sobre la esposa De Luca? No mucho Sé que Luca La removió Como su contacto En caso de emergencia Eso me da la impresión De que están separados Probablemente Puede encontrar Una copia De su información De contacto Gracias Eso sería muy útil Nick ¿Te importaría Encargarte de eso? Veré si puedo operar Esta grúa Yo me encargo Bien Tomamos la grúa Dice Levanta la caja verde Del agua Al mover las otras cajas Presiona O sujeta Los botones De flecha Para alinear El gancho De la grúa Con el gancho De metal De la grúa Presiona El botón verde Para sujetar El gancho Presiona El botón rojo Para dejar Caer la caja Tenemos que traer La grúa verde Hacia la superficie Es la caja Que tenemos que levantar Pero para eso Dice Para resolver El acertijo De la grúa Saca la caja verde Del agua Al quitar Las otras cajas Presiona O sujeta Los botones Bueno Se me fue Tenemos que Mover Todas las cajas Para Correr la caja verde Es lo que tenemos que hacer No es muy difícil Quizás nos lleve Unos minutos Pero Lo vamos a poder hacer Bien Lo reiniciamos Para Para arrancar de vuelta Bien A ver como se hace Corremos Corremos esta amarilla Vamos a poner ahí Sacamos esta amarilla La vamos a llevar A la derecha Porque Tenemos que correr La azul Esa Y ponerla Hacia la izquierda Así que La amarilla mejor ahí Y ahora vamos a correr La roja La corremos para la derecha Y vamos a mover la azul Y vamos a mover la azul Para ocupar ese lugar A la derecha Que le habíamos dejado libre Bien Ahora Lo que vamos a hacer Es Colocar la roja arriba Ahí Aprovechando El lugar Que teníamos libre Para poder mejorar U optimizar El lugar Tenemos que sacar esa roja Entonces tenemos que hacer lugar Para moverla Vamos a correr Esta amarilla Y esta Ahí La ponemos ahí La roja doble La vamos a agarrar Y la vamos a poner Arriba Ahí Bien Solamente Ahí vamos a poder mover la roja La vamos a mover a la derecha Y Lo siguiente que vamos a hacer Vamos a poner la otra roja Esta Vamos a poner también a la derecha Para poder Colocar estas cajas Ahí Y ahora Ya medio que tenemos El trabajo hecho Corremos estas rojas Ponemos esa ahí Esa ahí Y ahora nos queda sacar del paso Las dos chiquititas Que las vamos a meter arriba Y listo Ponemos esa ahí Ahí está Ahí está Vamos a agarrar la otra Y la ponemos arriba Y ya con esto Nos quedó el paso liberado Para la caja verde Nos queda solamente Elevarla Lo levantamos Y Lo hicimos Ya está Veamos que hay dentro ¿Quieres hacer los sonores? Se abre la caja Y aparece un cadáver Un cuerpo Oh Eso apesta Creo que me voy a enfermar ¿Hay alguna forma De identificar ese cuerpo? Aguantaré mi respiración Y daré un vistazo Más de cerca El cuerpo Ha estado Descompuesto Por completo Desde hace tiempo Solo estoy adivinando Pero creo que Jane Lewis La víctima De 2007 O Julia Lister De 2012 Necesitamos que se le haga Una autopsia Los registros dentales Deben confirmar Quien es ¿Verdad? ¿Acaso no huele raro? Dios mío Parece ser Que su socio Luca Tiene algunos esqueletos En su closet Traeré un equipo aquí Para recolectar el cuerpo ¿Lograste obtener La dirección De la esposa de Luca? Acabo de enviártela Por texto Su nombre Es Chesley Patel Le llamé Y parece ser Que está muy viva Ella está esperando Una visita Necesitamos ir con ella Y preguntarle Sobre todo Lo que sabe Ustedes pueden ir Me aseguraré De que se encarguen De este cuerpo Ven Tendrás que venir Conmigo A la estación de policía Para contestar Más preguntas Nick Buena suerte Mantennos informados Sobre el cuerpo Bien Y con esto El nivel se pasa Bien Hasta acá Llegamos con el video de hoy Espero que os haya gustado No se olviden de darle like Y de suscribirse al canal Si no están suscriptos Hay un montón de contenido Muy interesante Hasta el próximo video Y Chau No se olviden de darle like No se olviden de darle like No se olviden de darle like